Cuando leas esta carta Que será mi despedida Yo estaré de aquí muy lejos Aunque al irme se te dejo Lo que más quiero en la vida Tú eres todo lo que tengo Aunque me duele perderte Decidí mejor marcharme Prefiero morir sin verte A que vuelvas a engañarme Yo te di todo mi amor Sin reservas ni mentiras Tal vez ese fue mi error Adorarte sin mentiras Es por eso que me alejo A llorar mi desengaño Vive tu feliz tu vida Ojalá y que nunca sufras Y que nadie te haga daño Yo te di todo mi amor Yo te di todo mi amor Tal vez ese fue mi error Adorarte sin mentiras Es por eso que me alejo A llorar mi desengaño Vive tu feliz tu vida Ojalá y que nunca sufras Y que nadie te haga daño Y que nadie te haga daño Sinceramente Lo que me alejo